En esta oportunidad vamos a probar unas pizzas ya listas, claro obviamente hay que calentar, unas pizzas en el de uno son sumamente baratas, cuestan 2.800 pesitos, compré dos de jamón y queso, pizza de jamón y queso y se echa con pan árabe y compré una de hawaiana, esta es la hawaiana, tiene piña y estas son las de jamón y queso, yo la voy a preparar en el horno, dice que hay tres maneras de preparar, dice que colocar en la parrilla a fuego lento hasta tostar el pan y que el queso se derrita, luego dice colocar la pizza en una sartén antiadherente a fuego lento, tapar y dejar por unos minutos hasta tostar el pan y que el queso se derrita pero yo la voy a preparar en el horno, dice que precalentar el horno a 300 de arriba y abajo, colocar la pizza en la lata de hornear y dejarla entre 8 a 10 minutos hasta que el pan se tueste y el queso se derrita aquí está la hawaiana, uy está caliente y allá están las 2 de jamón y queso, vamos a esperar de 8 a 10 minutos, dice mientras esperamos esos 8 o 10 minutos, vamos a comernos estos Froot Loops han pasado 6 minutos y esta parece que va a explotar, pero si se le está derritiendo el queso se le está derritiendo el queso, se ve buena vamos a esperar los 8 minutos, que dice mientras faltan los 2 minutos, como las pizzas son muy pequeñas seguimos llenándonos con Froot Loops 8 minutos y ya pasan los 8 minutos y suena como que se están tostando, imagínense que se están quemando ya las voy a sacar más bien, vamos a sacar y la probamos, les digo y así queda, esta es la hawaiana, esto que se le da que son unos trocitos de piña no me gusta, no me gusta, es un denique y esta ya deja muy queso, pero, miren como, como esto, pero cometí un error no lo separe bien del cartón voy a separarlo y les cuento se pegó completamente al cartón voy a tener que probarlo así es bueno espero cometir el error de que se pegó aquí al cartón, pero está bueno por 2.800 pesos que podemos esperar pero lo recomiendo muy poquito pero sabe lo recomiendo por 2.800 pesos que podemos esperar